Oigo en las calles al pasar Amore, 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 amore Y en el silencio palpitar El cuore, el cuore, el cuore, el cuore Yo no podré vivir sin ti Amore, 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 amore Y en Roma yo podré latir El cuore, el cuore, el cuore, el cuore En Roma Te vi de pronto una mañana En Roma Me dio su cita un corazón En Roma El primer toque de campana En Roma Ha despertado una ilusión En Roma Por una lira en la fontana Un día En Roma 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 Gracias por ver el video.